Código de problema OBDI y descripción técnica, rendimiento del sistema de calentador de aire de admisión ¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC generalmente se aplica a todos los vehículos equipados con OBDI que tienen un calentador de admisión de aire incluidos, entre otros, Chevrolet GMC, Duramax, Ford, Power Sproul, Honda, Nissan, Dodge Cummings, etc. En general, este código parece más común en los camiones diesel Dodge Ram Cummings, este código es uno de varios códigos posibles que están asociados con un calentador de aire de admisión, o un calentador de aire de admisión es un componente esencial para un motor diesel para ayudar en el proceso de arranque, Los códigos que el módulo de control del tren motriz PCM puede establecer para problemas del calentador de aire de admisión incluyen P0540, P0541, P0542, P0543, P2604, P2605, P2606, P2607, P2608 y P2609 ¿Cuál es el propósito de un calentador de entrada de aire? El circuito del calentador de aire de admisión está diseñado para operar los componentes que proporcionan aire caliente para facilitar el arranque y el ralentí del motor diesel a varias temperaturas, El circuito típico del calentador de aire de admisión incorpora un elemento calentador, relé, sensor de temperatura y al menos un ventilador, Los conductos de aire también son necesarios para dirigir el aire caliente hacia la entrada y las conexiones eléctricas y el cableado controlan el funcionamiento de estos componentes, El PCM activa el código de problema P2609 cuando detecta un problema de rendimiento dentro del sistema del calentador de aire de admisión, El circuito puede estar fuera de rango, contener un componente defectuoso o tener un flujo de aire incorrecto, Varios fallos de funcionamiento dentro del circuito pueden estar presentes y pueden ser físicos a mecánicos o eléctricos, Aquí hay un ejemplo de un calentador de entrada de aire, severidad y síntomas del código La severidad de este código es normalmente moderada pero puede ser severa en función del mal funcionamiento específico, Los síntomas de un código de problema de diagnóstico P2609 pueden incluir El motor no arrancará más tiempo que el tiempo de arranque normal compruebe la luz del motor encendida por lo general, Las posibles causas de este código incluyen, relé del elemento calefactor defectuoso Elemento calefactor detective sensor de temperatura defectuoso Conector corroído o dañado conducto de aire Dañado o restringido cableado defectuoso o dañado Motor del soplador defectuoso PCM defectuoso Otro estilo de calentador de admisión de aire ¿Cuáles son las reparaciones más comunes? Reemplazo del elemento calentador Reemplazo del sensor de temperatura Reemplazo del relé del elemento calentador Limpieza de la corrosión de los conectores Reparación o reemplazo del cableado Reemplazo de los conductos de aire dañados Reemplazo del motor del ventilador intermitente O reemplazo Procedimientos de diagnóstico y reparación de PCM El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento Es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año Modelo y planta de energía En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo Si lo señala en la dirección correcta El circuito de calentamiento del aire de admisión podría no funcionar automáticamente Si el aire ambiente o la temperatura del motor están por encima del límite establecido por el fabricante El circuito debe activarse si se ordena y-quot Encendido y-quot Con un escáner O si la alimentación se aplica manualmente Pasos básicos Verifique el elemento calefactor Se está y-quot Encendiendo y-quot Nota No toque el elemento ni el escudo térmico Verifique el motor del ventilador Se está y-quot Encendiendo y-quot Inspeccione visualmente las conexiones del circuito y el cableado en busca de defectos obvios Conductos en busca de defectos obvios Verifique las conexiones eléctricas para seguridad y corrosión Pasos avanzados Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo Los requisitos de voltaje dependerán mucho del año específico El modelo y el motor diésel del vehículo Verificaciones específicas Nota En aplicaciones que tienen sensores de flujo de aire masivo El sensor de temperatura del aire de admisión está incorporado en el cuerpo del sensor Consulte los datos técnicos para determinar los pines correctos asociados con el sensor Se deben realizar verificaciones específicas utilizando las pautas de solución de problemas para el vehículo específico Utilizando el manual técnico o el material de referencia en línea Estos pasos lo guiarán a través del proceso de verificar la potencia y la conexión a tierra de cada componente Dentro del circuito del calentador de aire de admisión En la secuencia adecuada Si el voltaje es correcto para un componente que no funciona Es muy probable que ese componente sea defectuoso y requiera reemplazo Si no hay energía disponible para operar el circuito Es posible que se necesiten verificaciones de continuidad para identificar el cableado o los componentes defectuosos Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta Para corregir el problema con el mal funcionamiento del circuito del calentador de aire de admisión Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad Gracias por ver el video